La Municipalidad de Loncoche lanzó el primer fondo concursable para emprendedores en la comuna, el cual consta de un monto total de 50 millones de pesos y en el cual participa además la Fundación Desafío Levantemos Chile y CMPC. Después de estos dos años de una pandemia horrorosa que ha causado estrago para nuestras emprendedoras y emprendedores, como municipio hemos decidido hacer una acción concreta, que consistió en colocar a disposición de nuestra comunidad 50 millones de pesos que junto a CMPC Chile y a Desafío Levantemos Chile vamos a administrar para entregar 70 proyectos, 35 de 500 mil y 35 de un millón de pesos para que de esa manera podamos contribuir al desarrollo de la economía, a la reconversión económica y de la mano de lo que es nuestro principal activo, que es el emprendimiento tanto urbano como rural. Un fondo concursable que beneficiará a 35 emprendimientos con un millón de pesos y a 30 con 500 mil pesos. Bueno, estamos muy contentos como CMPC está presente en este trabajo en red, en la cual está el municipio participando activamente y nuestros socios del desafío Levantemos Chile. Creo que las alianzas y el trabajar juntos potencian este tipo de iniciativas que van en ayuda y en beneficio del territorio y de las personas que lo componen, los emprendedores locales. Así que estamos muy contentos. Los emprendedores que deseen participar de estos fondos deben postular a través de la página web de la Municipalidad de Loncoche, optando así a lograr esta importante ayuda para las pymes de la comuna. Creo que es fantástico que se acuerden de los emprendedores en este tiempo que estamos y que tenga ayuda el señor alcalde para nosotros. De una u otra forma, esto es lo que nosotros necesitamos. Y damos las gracias a ellos por acordarse de los emprendedores. Un fondo que viene a apoyar la estancada economía comunal en cuanto a inversión y apoyo a organizaciones y emprendedores, convirtiéndose en el primer fondo concursable municipal para pymes en Loncoche. Un ejemplo, según señala su alcalde, a nivel regional y nacional. Un ejemplo, según señala su alcalde, a nivel regional y nacional. Un ejemplo, según señala su alcalde, a nivel regional y nacional.